Muy buen día mi gente amorosa de Youtube, aquí estamos con un nuevo video para el canal, ahora tratando con una pequeña teoría que podría cambiar toda la perspectiva de la saga jurásica. ¿Qué hubiera pasado si Dennis Nedry, no hubiera tracionado a John Hammond? En primera estancia para las personas menos conocedoras, Dennis Nedry fue aquel personaje que desencadenó todo lo sucedido en Jurassic Park. Fue aquel que desactivó las alambradas y algunos servicios auxiliares del parque lo que provocó que se escaparan los dinosaurios y lo consecuente ya lo conocemos. Bien, pero ¿qué hubiera pasado si Dennis Nedry, no lo hubiera traicionado? La respuesta es muy sencilla, en primer lugar no hubiera sucedido los acontecimientos de Jurassic Park, sin embargo, siendo optimista y teniendo esperanza, que el Dr. Grant y la Dr. Ellie dieran su punto a favor del parque, lo cual se pudo dar luz verde a que el parque abra sus puertas. Al abrir el parque se podría decir que tuvo mucho éxito, fue histórico el suceso ya que el impacto fue masivo, Hammond logró lo imposible y, lo logró de manera exitosa, a pesar de los fenómenos que presentaba la isla, los protocolos de la isla estaban mucho más pulidos en comparación de los vistos en la película. Cuatro años después de haber abierto el parque, John Hammond fallece, a causa de las enfermedades que se le presentaron por la edad. Que a mi parecer fue la misma causa por la que murió en el canon oficial de la saga, siéndoles sincero, no estoy muy seguro del dato pero creo que Hammond murió por las épocas de los sucesos de The Lost World. Por consecuente, Peter Ludwold, de alguna manera tomó las riendas de toda Ingen, Ludwold descontento por la caída de ingresos del parque, quería crear una nueva atracción que atrajera a más gente al parque junto con más inversionistas. Conociendo al personaje sería lo primero que haría, ya que lo único que le importa es el dinero. Después de varias investigaciones, crean al espinosaurio, un dinosaurio más grande que un rex. Obviamente era una idea atractiva para los inversionistas, también se jugó mucho con las hibridaciones ya que como conocemos, se cree en una teoría de que el espinosaurio es el primer dinosaurio híbrido. Se presenta al espinosaurio en su hábitat, era una bestia hermosa, sin embargo el dinosaurio era muy agresivo. Era innegable el éxito que estaba teniendo el parque, pero al paso de los años la gente ya no se sorprendía por los dinosaurios, ellos veían a un estegosaurio como a un rinoceronte en un zoológico. Entonces comenzamos con la hibridación, lo cual aproximadamente por el año 2001, se crea una nueva especie, y esta especie era el Indominus Rex, como los recursos del parque eran casi ilimitados, no hubo mucho problema monetario en crearlo, sin embargo, la tecnología de ese tiempo provocó que los avances fueran mucho más caros y tardados. El Indominus Rex se escapó a causa de la inteligencia del animal, sucedieron sucesos parecidos a los de Jurassic World, pero a diferencia de estos sucesos, no teníamos una manada de velociraptores, ya que ninguno de estos carnívoros empatizó de igual manera, como lo hizo entre Owen y Blue, Peter Ludlow mandó a detener el animal ya que por las mismas razones, la producción del animal costó 50 millones de dólares, incluso siendo mayores que la película del 2015, lo cual no quería perder a ese dinosaurio, el Indominus destruye todo a su paso, los intentos fueron fallidos para detenerlo, de igual manera el Indominus destruyó el hábitat de los pterosaurios, se escaparon y empezaron a destruir todo, el Indominus después de eso de alguna manera llega al hábitat de los velociraptores, lo cual se logró comunicar con ellos, y por las dimensiones del dinosaurio destruyó el hábitat y permitió que los dinosaurios, huyeran a matar a todo aquello que se moviera, Peter enloquecido claramente ya estaba evacuando la isla. Sin embargo, el sujeto quería capturar pase lo que pase al híbrido conociendo su potencial, y venderlo para poder desarrollar armas biológicas, podría ser la salvación de su compañía. Después de evacuar la isla, el Indominus comenzó a matar a toda criatura viviente, básicamente era el verdugo de los dinosaurios, cuando fueron liberados los animales automáticamente morían a causa del Indominus Rex. Después de varias semanas se encontró muerto al espinosaurio, sus extremidades superiores ya no se encontraban, sin embargo muy cerca de su cuerpo se encontraba el cuerpo de un tiranosaurio Rex, que también ya se ha muerto. Pero a pesar de las búsquedas no se daba con el paradero del Indominus. La isla nublar ya no se encontraba vida, el Indominus provocó el desequilibrio de la naturaleza entre los dinosaurios, y provocó su extinción. El cuerpo del Indominus Rex se encontraba en la costa de la isla, el dinosaurio era más grande en comparación de hace unas semanas, media aproximadamente 15 metros de largo, pero el Indominus se encontraba muerto, el combate entre los dos titanes provocó su muerte. Los acontecimientos del parque provocaron la quiebra de la compañía, sin embargo, Peter Loduo logró mantener algunos sectores abiertos, la hibridación era un potencial seguro y neto. Sin embargo a falta de recursos económicos, tardaron 15 años en desarrollar esa tecnología, lo cual ocurrieron muchas cosas en la isla Sorna, el intento de robo de especímenes era muy frecuente, sin embargo nadie lo lograba. Loduo y sus científicos habían creado al Indoraptor, una copia del Indominus Rex pero más letal, y mucho más fácil de controlar. Peter la quería vender a las compañías militares, pero nadie le tenía confianza, sin embargo existían muchas cámaras en la zona B, para el estudio de los animales lo cual, Loduo quería demostrarles lo letal que podría ser el Indoraptor en un entorno hostil y peligroso. Llevaron a la creación a esa zona restringida, al momento en el que llegó el Indoraptor comenzó una matanza nunca antes vista, el dinosaurio era obstinado y muy versátil a la hora de cazar. Después de capturar al Indoraptor lo colocaron en un barco, los militares aceptaron la propuesta y estaban comprando el invento de Peter, sin embargo hubo un problema, el Indoraptor empezó a hacer ruidos extraños y se desmayó, fingiendo su muerte. Luduel espantado se acerca al animal, pero de repente el Indoraptor se despierta y mata a Peter Luduel y a los demás presentes. El dinosaurio logra escapar, lanzándose hacia el mar, llegando a la costa desapareciendo en la neblina. Para no alargar más el vídeo hasta aquí lo dejo, espero que les haya gustado y más importante aún espero que les haya entretenido el vídeo, si quieres conocer cómo era un T-Rex bebé, en la parte superior te dejaré una etiqueta en la cual estará el enlace, no olviden darle manita arriba y suscribirse. Bye bye y wow wow.